Hola, buenos días a todos. Yo también me voy a poner aquí el tiempo para ver si no me paso. Os comento un poco. Bueno, mi nombre es Asier y en primer lugar quiero dar las gracias a Idebox y a CIC por darme la oportunidad por segundo año de poder dar una ponencia en estas jornadas. Este año la sala es más grande para mí y la presión un poco más, pero bueno, no, no, intentaremos estar a la altura. Yo os voy a hablar un poco del IOT en proyectos Smart Water, un poco relacionado en el mundo del agua. Bueno, principalmente, lo primero antes de todo, yo creo que como a mí principalmente y a ACIM, a la empresa en la que trabajo, no somos ni Repsol ni Telefónica, tampoco nos conocéis mucho, pues os voy a hacer una pequeña presentación de qué es lo que hacemos, ¿vale? ¿En qué trabajamos nosotros? Principalmente, nosotros trabajamos, hacemos integración, somos una compañía que tradicionalmente trabajaba en el mundo del agua y en el mundo de las telecomunicaciones. Y ya desde hace varios años, yo creo que acertadamente, pues aunaron los esfuerzos y los conocimientos que tenían en ambas áreas para dar cabida a soluciones de monitorización y soluciones relacionadas, pues bueno, con lo que en un principio se llamaba telecontrol, telemando, M2M y al final IOT, que al final, para mi punto de vista, son todo cosas bastante parecidas. Entonces, aunaron un poco los esfuerzos, empezaron a hacer proyectos relacionados con la gestión del agua inteligente y hoy es el día en el que no solo trabajamos en el mundo del agua, sino que también hacemos temas de medio ambiente y energía. ¿Qué hacemos en estos ámbitos? Pues integramos todas las capas de la cadena, digamos, de valor en un proyecto de Internet de las Cosas, que al final abarca un poco desde la parte más hardware, digamos, de la parte de la sensórica, de elegir sensores, de programarlos, de adaptarlos un poco a las necesidades del cliente, pasando por la elección de las diferentes comunicaciones. Hoy en día, como luego os voy a presentar en el mundo del Internet de las Cosas, lo de las comunicaciones y los protocolos, la verdad es que es un poco caótico. Y, por último, pasamos a integrar todos los datos en plataformas, plataformas tipo IDBOX, en la que nos ofrece muchas ventajas. Para ya, finalmente, visualizar, hacer un poco los proyectos llave en mano, digamos, al cliente final. Incluso en algunas ocasiones, en algunos casos, prestamos incluso el servicio de analizar esos datos y prestar un servicio de controlar y de proponer mejoras en base a los resultados que se obtienen. Y lo aplicamos en proyectos de IoT, proyectos de ciudades inteligentes y lo que ahora también se llama Industria 4.0, que al final, yo siempre digo que es el mismo perro con distinto collar. O sea, porque al final es aplicar lo mismo a diferentes sectores de diferentes verticales. Cuando me planteé un poco esta ponencia, yo no sabía un poco… Bueno, el público al que iba dirigido, sí, porque al final es una jornada de monitorización. Y no sabía un poco si hablaros sobre lo que era Internet de las cosas y los grandes números, que al final yo creo que en muchas presentaciones todos hemos oído, de los 8 billones de dispositivos que van a estar conectados en el 2020 y cifras de ese tipo, que me parece que es un poco no hablar sobre la realidad del mercado, porque al final yo creo que esos datos muchas veces a la gente que estamos en el día a día, por lo menos a mí me pasa, que me ofrece poca información. Entonces, yo lo quería orientar un poco más a qué nos encontrábamos cuando íbamos a un cliente final y cuáles eran sus preocupaciones relacionadas con todo este mundo. Yo estoy convencido que el mundo de Internet de las cosas no es una burbuja, o sea, es una realidad y está aquí, o sea, y el resultado son los proyectos que estamos viendo. Y sí que es verdad que, en mi opinión, bueno, yo todo lo que digo aquí no es una verdad absoluta, o sea, luego os dejo preguntar, me podéis cuestionar lo que queráis, pero en mi opinión el mundo, el Internet de las cosas, en el mundo del agua, yo creo que avanza y lo avanza de una forma igual no tan rápida como nos gustaría, ¿vale? No es un mercado este para impacientes, yo creo, y principalmente hay varios motivos que hacen que este tipo de proyectos vaya más despacio. Principalmente, como aquí os he expuesto, es la fragmentación del mercado. Hay multitud de compañías que se dedican a fabricar dispositivos para Internet de las cosas, de sensorización, infinidad de protocolos, infinidad de actores dentro de los mismos escenarios que impiden un poco que el mercado esté estandarizado, que es también uno de los siguientes puntos que os pongo. Existen infinidad de grupos de trabajo, de proyectos europeos, etcétera, que intentan trabajar sobre los estándares de comunicación en el mundo del IoT. Y, al final, pues esto es como todo, al final cada fabricante lucha por que su protocolo sea el estándar y por que su tecnología sea la mejor y la adoptada por todo el mundo, pero esa no es la realidad. Entonces, esto hace un poco que yo creo que el mercado no vaya tan rápido, ¿vale?, en cuanto a la tecnología. Y, sobre todo, que es donde me quiero centrar también, es en la transformación digital de las empresas. ¿Por qué me quiero centrar aquí? Porque yo creo que es más lo que está en nuestra mano de poder cambiar, ¿vale? El resto de factores yo creo que son un poco que vienen dados del mercado, pero yo creo que en nuestro día a día, en las empresas en las que nosotros trabajamos, yo creo que la transformación digital es algo que está en nuestra mano el poderlo cambiar. Entonces, quiero esforzarme un poco más en este tema. Yo creo que en el mundo del agua partimos, sobre todo, de empresas que tradicionalmente tenían en casa todo el conocimiento. Tenían en casa el conocimiento, tenían en casa las infraestructuras y tenían en casa la tecnología. Pero yo creo que con los proyectos IOT, el coste y la complejidad de estos proyectos, en mi opinión, se escapan un poco a lo que es el dominio de los departamentos IOT de nuestras empresas. Con lo cual, la cantidad de información que tenemos yo creo que es abrumadora para muchas empresas, cuyo núcleo, cuyo core de la empresa no es la tecnología y no es qué comunicaciones quieren utilizar. Con lo cual, este es un poco el concepto que a mí me gustaría cambiar, ¿vale? Porque al final es verdad que a mí a veces me da la sensación, y esto sí que no es un sentimiento propio, que parece a veces que vivimos en el mundo de las pilotos y las demos para muchas empresas. Y precisamente porque yo creo que hay un miedo a la inversión en IOT, un miedo a apostar por la tecnología, cuando realmente y sinceramente creo que no debe ser el objetivo de las empresas. Para que veáis, este es un escenario, el escenario de Internet de las Cosas en el 2016. Como podéis ver, bueno, la cantidad de empresas que trabajan en las... Bueno, aquí está un poco como dividido por capas, en la de medio está un poco relacionado con las plataformas, en la parte de arriba con los usuarios finales o aplicaciones finales, en la parte de abajo más con el hardware, conectividades, comunicaciones. Yo creo que, vamos, si cualquiera de nosotros conoce un cuarto de las empresas que aquí están representadas, yo ya les consideraría bastante expertos en la materia. Con lo cual, lo que os decía, yo creo que ninguna empresa va a ser capaz de ofrecer un servicio completo, ¿vale?, de principio a fin en todos los aspectos del IOT. Vale, por eso yo creo que debemos tener acuerdos o echar mano de empresas, de compañías, obviamente como la nuestra, para dar servicios complementarios y para dar solución a los principales problemas, a las principales preocupaciones que tenemos hoy en día. Yo he querido hacer énfasis ahora en tres preocupaciones o tres temas que nos solemos encontrar relacionados con el IOT, pues bueno, para daros mi punto de vista y cómo, nuestro punto de vista y cómo le damos un poco solución. Uno, principalmente, una de las... Vamos, lo primero muchas veces que nos suelen decir cuando vamos a cliente es hablar de las tecnologías inalámbricas hoy en día. Bueno, hay mucho... En los últimos años ha habido un auge muy importante de diferentes tecnologías inalámbricas para poder llegar a larga distancia. Principalmente, el principal objetivo en el mundo de Internet de las cosas es que los equipos sean capaces de enviar lejos los datos y que consuman poco, poco consumo energético. Con lo cual, aquí en esta nube de palabras, pues bueno, podéis ver que son algunas de las tecnologías que, bueno, pues el otro día fui metiendo según íbamos preparando la presentación y veis que aparecen un montón de ellas, ¿no? Y siempre está la eterna duda de que todo el mundo espera a que haya la tecnología definitiva. Vamos igual a un cliente y dice, no, es que yo todavía no voy a invertir porque es que me he oído ahora hablar, un ejemplo muy claro que seguro que os ha pasado, he oído hablar del NBIOT y eso va a ser la revolución y entonces no voy a invertir porque voy a esperar a que salga esa tecnología. Bien, yo creo dos cosas. Una, que el marketing siempre va mucho por delante de la realidad y que hoy en día existen tecnologías inalámbricas, igual que un poco analógicamente al mundo industrial, que existían varias tecnologías, varios protocolos de comunicación en el mundo industrial y nadie se planteaba a la hora de instalar un escala o hacer un proyecto final por qué protocolo de comunicación se iba a ir, pues yo creo que en el mundo del NBIOT es un poco lo mismo. Vale, hay tecnologías que sirven para unos determinados proyectos, que no sirven para otros y al revés. Entonces, yo creo que nos tiene que quedar claro dos cosas, que es eso, que el marketing siempre va por delante de la tecnología uno o dos años, siempre, y segundo, que no va a haber nunca, yo creo, un protocolo que sea dominante a los demás. O sea, yo creo que eso no podemos buscarlo, porque para eso, como os he explicado más tarde, existen las plataformas, existen sistemas que son capaces de hacer que seamos un poco independientes de todo esto. Otra de estas preocupaciones que también nos encontramos mucho y quizás no demasiado, no tanto como nos gustaría, no tanto como nos gustaría, es el tema de la seguridad, el tema de la seguridad en las redes. Aquí he utilizado una transparencia del mes pasado que del virus que afectó a nivel nacional y a nivel mundial. Y comentaros únicamente como dato curioso que el año, bueno, salió un artículo hace poco en el que el año pasado se detectaron un 350% más de ataques a infraestructuras críticas en nuestro país, principalmente relacionadas con la salud y con la energía. Esto es un problema también al que nos enfrentamos cuando vamos al cliente final y al que incluso deberíamos darle, yo creo, que mucha más importancia de la que actualmente muchas organizaciones le damos, porque siempre a veces parece como que el tema de la seguridad es como la parte que el por si acaso, el por si acaso ya invertiremos por si acaso, pero luego la realidad es que no es así. Y por último también, bueno, soy un poco aquí pixelado con la imagen tan grande, pero bueno, es el problema de la resistencia que nos encontramos un poco al cambio y sobre todo a la hora de aunar tecnologías nuevas relacionadas con el mundo del IOT con tecnologías más tradicionales del mundo industrial, ¿vale? Hay muchos, igual en el caso de ciudades inteligentes, bueno, sí, también. Iba a poner el ejemplo más de la industria porque son sistemas que están mucho más automatizados, ya con PLCs, con escadas, de forma tradicional. Y es verdad que con el mundo del IOT antes teníamos como los sistemas IT que relacionaban pues a las personas con los datos, ¿no? Y por otro lado teníamos los sistemas de operación que relacionaban a las personas pues con los elementos electromecánicos. Pero este paradigma yo creo que ha cambiado con la introducción, lo que os estoy comentando, del IOT y soluciones que antes tradicionalmente hubiésemos resuelto con un escada, pues actualmente se plantean de otra forma. Entonces nos encontramos con el problema de muchas veces tener que integrar, de tener que mezclar diferentes tecnologías, PLCs con escadas, con tecnologías inalámbricas. Y muchas veces en las empresas pues hay cierta resistencia o cierto miedo porque siempre lo hemos hecho así. Y si esto es lo mismo que un escada, pues bueno, no es lo mismo que un escada exactamente. Entonces, lo principal en esos casos es que yo creo que no podemos seguir trabajando con sistemas, yo creo, tradicionales en los que la información está de forma aislada, los tenemos en diferentes puntos de una organización o de cualquier sector de una empresa y tenemos escadas que recogen información y las tenemos ahí de forma local. Y nos estamos perdiendo toda la potencialidad de tener los datos de una forma global y poder analizar todos los datos para poder hacer un montón de cosas que os voy a mostrar ahora un poco. Nosotros todos estos problemas, todas estas preocupaciones casi siempre las resolvemos a nivel de interoperabilidad. Lo que siempre decimos es que para nosotros, y bueno, yo creo realmente en ello, que la solución está a nivel de plataformas. La plataforma es como la de Vox, que es lo que estamos viendo aquí. Para mí es un poco la clave de todo esto, porque nos permiten varias cosas. Una muy importante para mí es que nos permite ser independientes de las tecnologías que tenemos por debajo. Al final, en sistemas tan heterogéneos, donde tenemos tantas fuentes de datos, es muy importante poder tener en una misma plataforma, independientemente de dónde me vengan los datos, que para mí debería ser incluso irrelevante, tener todos los datos aunados. También es muy importante porque nos permite invertir en recursos, como puede ser el de la seguridad o como mil otros, de forma que los gastos se pueden repartir un poco y que no sean infraestructuras tan costosas al tener este tipo de plataformas en cloud o para dar servicio a múltiples áreas dentro de una organización. Y, por otro lado, también, esta es una de las, yo creo que además suele ser lo que más, es decir, cuando vamos al cliente, uno de los argumentos que yo más utilizo es que permite siempre al cliente final hacer una renovación tecnológica. A medida que ellos siempre tienen un montón de PLCs o escadas tradicionales donde están consiguiendo los datos, y a través de las plataformas nosotros lo que siempre conseguimos o queremos transmitir es que, a medida que esos sistemas por debajo se van quedando o más obsoletos o se pretenden cambiar, a esas plataformas, como independientemente puedes conectar un PLC o el SCADA que está por encima, pues podemos siempre ir reduciendo costes y que la plataforma central vaya haciendo las funciones de SCADA, las funciones de paneles de operador, etc. Gracias a la tecnología web que, por ejemplo, Idebox utiliza. Aparte, bueno, esto también, yo creo que el utilizar todos estos datos y estas plataformas permiten gestionar realmente la información que queremos compartir y la que nos permite tomar decisiones. En esa transparencia, un poco lo que quiero transmitir es la importancia del dato, que al final, pues lo que os llevo un poco diciendo en toda la presentación, que no es tan importante tanto lo que hay por debajo, sino los datos que obtenemos y cómo las plataformas o cómo el software de las plataformas nos permite analizar, nos permite transformar esos datos en información y nos permite tomar decisiones al final sobre nuestro negocio, que es, sobre todo, yo creo que es hacia donde, hacia lo que más nos debe preocupar a las compañías, no solo en el mundo del agua, sino en cualquier otro sector. Me estoy pasando un poco del tiempo, así que voy a abreviar, voy a ir abreviando. Nosotros, como os digo, el mensaje final que os quiero transmitir, antes de pasar a comentaros un poco los proyectos en los que hemos trabajado, es que la tecnología IoT está probada, o sea, está sumamente probada. La tecnología IoT, tenemos que pensar que es la herramienta y no es el negocio en sí mismo, y lo que tenemos que buscar las empresas es en rentabilizar los modelos de negocio para rentabilizar esos datos, rentabilizar esas inversiones, porque al final es importante no solo la instalación de múltiples sensores en una ciudad o en una industria, sino qué costes va a tener esa implantación, qué costes va a tener el mantenimiento de la obtención de esos datos. Y muchas veces no solo tenemos que pensar en eso, sino que tenemos que pensar en obtener esos datos muchas veces como un servicio. Es curioso porque en muchos proyectos a los que trabajamos, aquellas empresas que en sus departamentos o en su propia compañía no tienen gente técnica, son los que menos se preocupan por la tecnología que hay detrás. Y nos dicen, yo lo que quiero es esta información, la quiero cada diez minutos y quiero que me la proceses y me la analices de tal forma para obtener estas gráficas. Y no se preocupan de lo que hay por debajo, de si es Sigfox, de si es el Ora One, de qué protocolo me vas a poner. No tienen ese tipo de preocupaciones, porque yo creo que eso es lo que, como os he comentado al principio, lo que corresponde a empresas integradoras como la nuestra, a empresas como Idebox, que dan servicio de plataformas, o empresas más tecnológicas. Con lo cual, de una vez dicho esto, os voy a hablar un poco también de los proyectos en los que estamos trabajando nosotros. He seleccionado los que están relacionados con el agua. Como veis, bueno, aquí en esta parte de aquí, la más cercana a mí, aparece un poco lo que os comentaba, toda la cadena de las capas de IoT, ¿vale? Desde la parte de sensores, las comunicaciones, la plataforma y las aplicaciones finales, ¿vale? Comentaros algunos proyectos en los que estamos trabajando sobre plantas de potabilización y depuración. Este es un proyecto que me gusta bastante enseñar porque, bueno, es un proyecto europeo en el que trabajamos en la depuración, el proyecto en sí es sobre la depuración de aguas de forma natural para pequeñas comunidades, en las que hemos implantado el sistema de monitorización para controlar la calidad del agua. No solo la calidad del agua, sino también parámetros medioambientales que afectan a cómo esos humedales depuran la calidad del agua en esos lugares remotos. Con lo cual, aquí es muy importante siempre el tema de los consumos de baterías porque son sistemas sin alimentación y, con lo cual, todo lo que ello conlleva, ¿vale? En cuanto a comunicaciones, etc. Otros proyectos en los que también hemos trabajado son proyectos relacionados con infraestructuras hidráulicas en los que, bueno, pues aquí posiblemente hemos trabajado más con incorporar y conseguir leer datos en estos casos de PLCs y escadas que, bueno, que en muchos casos eran sistemas bastante ya obsoletos en los que incluso con CIC hemos tenido que trabajar para obtener la información de una forma, pues bueno, muy particular para ese tipo de PLCs o escadas que ya eran antiguos, hechos muy a medida por las empresas en el sector en su momento, en los que era difícil acceder a la información de una forma estandarizada. Pero aún así, bueno, pues se ha hecho, ¿no? Otros proyectos en los que también hemos trabajado, estos son... He intentado coger un poco así de cada uno. En el primero de ellos, no os lo he comentado, era... Utilizábamos redes malladas porque la cantidad de sensores que se utilizaban eran muchos y también es un proyecto que ya hace unos cuantos años. En el segundo que os he puesto de infraestructuras hidráulicas era lo que os he dicho, trabajar con PLCs y escadas. Y en este hemos trabajado con módulos de SIGFOX, ¿vale? Para la monitorización de contadores. Aquí, como veis, también, bueno, Idebox también ofrece, por si no lo sabíais, os lo digo yo, la posibilidad de trabajar con servicios web, con lo cual hay veces que puedes trabajar con interfaces gráficas que no sean las propias de Idebox, ¿vale? Como es este caso. A través de servicios web obtienes exactamente las mismas funcionalidades que Idebox tiene y las aprovechamos para hacer los mismos cuadros de mando, pues que en estos casos son cuadros de mando más a medida por las necesidades del cliente. Y aquí, pues, trabajamos mucho en la eficiencia, pues, de agua, gas y energía. Y, por último, pues, también otro de los proyectos que hemos acabado este año, en el que, bueno, hacíamos, trabajábamos con técnicas de Big Data para hacer desagregación de consumos, ¿vale? Un poco el, pues, el gran hermano del consumo de agua, saber en qué se duchaba la gente, cuántas veces se tiraba de la cabena, ese tipo de, bueno, pues, saca ese tipo de patrones en cuanto a los consumos de agua que tenía la gente. Y aquí, pues, también se utilizó, por la cantidad de datos que había que transmitir, pues, aquí, bueno, se utilizó una tecnología 3G para el envío de datos, porque enviaban datos, había que mostrear prácticamente cada segundo varios contadores y, bueno, al final es la tecnología que utilizábamos. Y, bueno, un poco, pues, esta es la presentación. Yo no sé si, bueno, si alguien tiene alguna pregunta, me la puede hacer ahora o, si no, luego, más tarde también. Pero, bueno. Gracias.